hola chicos qué tal bueno en esta ocasión vamos a hacer un reto que nos ha mandado nuestro amigo michel rubio vale en el que nos dice que jugar una partida apostando lo que tú quieras cañón avión mono normal y sólo se pueden utilizar cuatro veces se puede mandar globos para aumentar el dinero verde no se puede mandar muerte súbita hasta la ronda 23 y ahí podrás mandar todos los zeppelinskis que quieras dos veces la defensa que te dé la máquina y nada más y bueno tengo un montón también de saludos vale oye lo que sí os diría que tengáis en cuenta que se me puede pasar alguno vale que no sentáis ofendidos y veis que alguno no eso pues oye me lo decís y ya os lo mandaré vale porque claro tengo que andar aquí navegando entre los comentarios vale a ver a ver joder pues anda que no a ver un poquito para arriba bueno j malabares me dice que no funciona en él en el monkey city lo de destruir cosas y volverlas a crear pues vaya faena bueno ajo axo punto e oye un saludo a ver a fedegames corazón blogs corazón otro saludito a ver alguno más algunas suerte y saludos oye y que si alguno no hago su reto que tampoco se preocupe que es que tengo un lío impresionante pero sobre todo porque están aquí en comentarios y no hay forma de bueno a ver que es que es un follón buscar alan jurado abelino también un saludito bueno bueno y y ninguno más por ahora menos mal bueno ya os digo que si veis alguno que eso me lo decís bueno a ver hemos puesto ya monillos y un cañón y este hombre cachis 10 nos ha puesto los prendas joder bueno este hombre no este hombre no esta mujer maría lee pues maría lee tiene suerte de que no te puedo mandar muerte súbita chica voy a poner ahí un avión no no me arrepiento me arrepiento a ver la faena que tenemos con el cañón es las camufladas entonces bueno voy a poner voy a poner la aldea para que me pille al cañón y a los dos monillos y la voy a pillar detección de camufladas con eso que consigo bueno con eso lo que voy a conseguir es que el cañón pueda disparar a las camufladas y como quiero poner el cañón con la mejora esta que hay de de parar a los globos la cuarta mejora de la izquierda pues va ya veréis que va a ser la bomba ya va a ser la bomba entonces parece que lo primero que voy a hacer va a ser mejorar a la aldea con detección de camufladas bueno no no parece que lo primero que voy a hacer es a mí me parecía lo mejor también es mejorar el cañón mejorar el cañón no del todo vale pero bueno bueno y lo bueno que tiene también el que tengamos por aquí cerquita la aldea pues es que nos cuestan menos las mejoras y las torres con lo cual bueno mira ya está empezando a mandarnos este hombre camufladas pero camufladas pero camufladas de estas que le dan gratis con los cobras cobretis con el agente cobra james bond veis fíjate hay una opción del cobra que me parece que es que le puedes poner para que mande como camufladas del tipo de globos que está mandando la máquina en ese momento entonces bueno ya veis que saca globos rojos esto rosas pues este saca globos rosas camuflados saca globos regeneradores metálicos pues este lo saca pero camuflados ya entonces bueno pues es me parece una de las opciones que tiene mira mira joder nos manda que tiene el perdón el cobra bueno a ver si a ver si conseguimos ya esa mejora del a ver si conseguimos esa mejora porque nos va a venir muy bien son tres mil seiscientos tres mil seiscientos mira una cosa que no que cuando hice la el reto no me di cuenta es esto que el podría utilizar dos veces la defensa que te dé la máquina yo es que no sé si la he utilizado dos o la he utilizado tres pero bueno me parece tampoco una cosa porque era un reto bastante bastante chungo bastante chungo sobre todo teniendo en cuenta que el mamonazo este me ha puesto y que no puedo mandar muerte súbita hasta la ronda 23 ni tampoco hace pelines con lo cual pues eso eso es chungo eso es chungo o sea resistir resistir hasta la ronda 23 con un paisano que me ha puesto esto los cobrado los cobras y que va a empezar a quitarme vidas de un momento a otro me parece pues ya os digo que chungo chungo fíjate 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 lo que me manda entonces claro pues yo creo que aquí pues si mandé en más de una ocasión el el tema del rayo de defensa mira ahora lo he mandado tampoco me había hecho falta mandarlo porque y claro es que todavía me queda hasta la ronda 23 tenéis que tener en cuenta también que es muy complicado mantener en la memoria según estás jugando pues todas las las normas que te han dado para el reto vale entonces vamos estoy seguro que ese siguiente rayo de defensa lo voy a volver a echar vamos o sea sin tardar mucho eh pero vamos y mira sobre todo teniendo en cuenta que ya está empezando a quitarme las vidas el cobra cobreti o sea y que no puedo coger más cosas porque me estoy ahorrando el dinero para echar cepelines a partir de la ronda 23 mirad ahora mismo no tengo dinero ya estamos en la ronda 23 ya podría lanzar cepelines pero sé que uno solo no me va a valer de nada no me va a valer de nada porque este hombre además seguro que algunos de ellos les tiene bueno lo siento la he echado otra vez mira que le vamos a hacer eh algunos de ellos seguro que le tiene puesto para con la ulti para revirarme algún cepelin rojo que le manda bueno voy a esperar hasta 7500 y le voy a mandar 3 3 y le mando todo lo demás que pueda entonces bueno me sigue quitando vidas el tío a ver que hace o la tía perdón a ver que hace a ver que 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 diantres hace está vendiendo está vendiendo cobras está vendiendo cobras entonces mira acaba de poner de poner la ulti de un aprendiz me hace pillado un cepelin rojo los ha transformado en azules me hace pillado el otro y el otro me lo manda a mí la leche no sé yo no sé yo no se yo ay 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 mío hemos ganado hemos ganado por los pelos bueno chicos lo único que han cumplido ha sido eso que he utilizado una de las defensas más pero vamos es que ni me acordaba yo que nos había dicho esto este hombre venga espero que os haya gustado un fuerte abrazo y un saludo hasta luego ah 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 ah